Saludos apostadores de Cafeterito Más Oportunidad para Ganar, este es el sorteo 6208 Cafeterito Día para este martes 11 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegado de apostar y veedora ciudadana y juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Queremos saludar a los fieles apostadores en Manizales. Y muy atentos, ganadores Cafeterito Día, su número es 4390, verifiquemos, 4390. Delegada, señora veedora, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Manizales, Cafeterito Más Oportunidad para Ganar, feliz día.